El nombre del tema del carnaval es relativamente arbitrario. Los creativos de todos los tiempos, desde los años 60, se han dedicado a buscar nombres que le den homogeneidad a todos los eventos del carnaval. En esta ocasión se recurre a la leyenda de la Atlántida, ubicándola para efectos festivos en nuestras tierras y mares, para también un poco aludir a la circunstancia que los mazatlecos siempre estamos anhelando, que es el renacimiento de Mazatlán. El nombre del carnaval en cada tema implica un reto para los creadores de los adornos urbanos. En el caso de los monigotes o adornos carnavaleros de este año, el maestro Jorge González Neri jugó con muchos elementos de Mazatlán, de la Atlántida, por supuesto con el colorido del carnaval, para darles formas específicas y estéticamente, darnos motivos para polemizar, para admirar los factores de identidad de Mazatlán. Entonces es el renacimiento de Mazatlán llevado a la fantasía de la Atlántida, de tal suerte que seguramente vamos a encontrar ahí elementos antiguos y elementos modernos, elementos de la Atlántida y elementos de Mazatlán en los carros alegóricos y en las carros arreales. ¡Gracias!